Noticia de última hora, Telecinco cancela otros dos programas por Rocío Carrasco y Supervivientes 2022. Adiós definitivo a Rocío contar la verdad para seguir viva. Ya no volveremos a ver a la ex de Antonio David Flores recordar su relato. En el prime time de Telecinco, Mediaset ha tomado la decisión de retirar las entregas del formato producido por la productora de Sálvame debido a su baja audiencia, un 7 y un 6% respectivamente, triplicada por el hormiguero de Antena 3 con Pablo Motos. Ante esos datos, la cadena que no tiene nada que emitir ha decidido rellenar prácticamente toda su parrilla con la nueva edición de Supervivientes. Resúmenes, especiales, últimas horas, va a ser lo que copen las noches de Telecinco, eso sí, los días que no haya debate. Así pues, poca expectación ya ante el próximo documental de Rocío Carrasco y bueno, pues tendremos Supervivientes y Jorge Javier Vázquez hasta en la sopa, pero no es el único programa que nos deja. Las noches de los sábados se quedan sin Bertín Osborne. A mí me consta que todavía quedan entregas por emitir, pero parece que se las van a guardar para verano. A menos que Bertín sorprenda con alguna entrevista bomba de última hora, el andaluz va a dejar libre la noche de los sábados y la va a ocupar también, no Supervivientes 2022, pero su programa anexo, es decir, el regalo de agradecimiento que hace Telecinco a la productora de Supervivientes por el arrastre de audiencia que trae el reality. Estoy hablando de Déjate querer, antes conocido como Volverte a Ver, con Carlos Sobera, antes conocido como Hay una cosa que te quiero decir, con Jorge Javier Vázquez y ahora Déjate querer con Toño y Moreno. Mismo programa, pocas novedades, pero eso sí, algo que me ha llamado la atención es que no va a estar Gloria Camila ni otros colaboradores que salían en ese programa haciendo como de reporteros. Ni Gloria Camila ni Sofía Cristo, hasta donde yo tengo entendido. Sabéis que ese programa era un poco guardiana, aparecía, desaparecía, no tiene ni siquiera temporadas y bueno, pues al final es lo que tienen estos refritos, a ver qué tal se le da a Toño y Moreno, que parece que quiere repetir un poco el éxito del modelo que hace en las autonómicas. Telecinco deja fuera a Rocío Carrasco y a Bertín Osborne y se planta en la parrilla Supervivientes 2022. ¿Qué opináis? Dejarlo en comentarios, suscribiros, me gusta, campanita, más en los siguientes vídeos. Gracias por estar ahí.